Es una camiseta de Dumbo Primero es la de la sirenita Pero... Yo me he teñido el pelo Y yo me lo he cortado Así, porque sí, como dato ¡Va! ¡Bienvenidos al canal de Chacopay! Yo soy Yami Y aquí está Taizu Que hemos venido a grabar Hoy hemos venido a grabar la videoreacción Del nuevo comeback Con todas las letras comeback de... Day6 Supongo que lo sabréis Si no sabéis pues lo explicamos Desde enero hasta el mes pasado Iban sacando dos canciones cada mes Y ahora este mes han decidido sacar Un álbum entero Un disco entero de 12 canciones me parece Así que estamos bien alimentadas Day6 Y eso Y entonces pues han sacado esta Que es la canción La del álbum ¿Sabéis? La que tocaría en este mes Sí Entonces en el disco están ¡Congratulations! Pues está Congratulations Y hay varias canciones De las que han sacado este mes Y me parece que hay nueve Por favor Entonces Pues eso Hay mucho hype con la canción Hemos leído que es muy buena Y hay muchos comentarios de gente Incluso que no está ni a Day6 Creo que a Mandy lo ha dicho También que le ha gustado mucho Y yo ya no había escuchado Day6 A mí es que me gustan todas las canciones Que he escuchado todas estas Pues eso No sabemos si es lenta Si es rápida Yo solo sé que la acústica Me han dicho que tiene que ser preciosa Y está muy bien repartido Los trozos que cantan cada uno Porque sí que he visto el Ah, la line distribución esta Y menos Dugun Que no canta Pobre Dugun Que está ahí en la batería Y no canta Todos los demás Pues tienen Un cuarto de quesito O sea, un quesito Cuarto Pero yo he leído por Twitter algo De que sí que Dugun decía agua En plan, será como Lo de Ah, du Ah, du Que eso lo decía Dugun ¿Sabes? Pues puede ser Que yo lo vi y dije yo ¡Ah, qué mono! Esto no sigue como una historia Sí De que la chica le deja Luego le no sé qué La chica le deja Se enamora de otro Y él la ve en el metro Se hacen con gratis Y luego ella se acuerda de él mucho Y entonces pues aquí No sabemos si sigue la historia o no Tiene pinta que sí Si se llama Yo sonrío Será en plan No sé, igual se le encuentran Y se enamoran Ah Pues también Resulta que tiene otro También Que sería casi que mejor Bueno Vamos a ello Vamos, vamos Pues vamos a ver El envío de Day6 Que se llama I Smile En coreano es Pues vamos a verlo Si Ya No se oye nada No No se oye Se ponen ellos Ay Que coño Azul Mira, ¿ves? La está viendo con el otro A lo mejor no es la misma chica También te lo digo Ah, claro No es ni idea Yo de la chica Que no me acuerdo Ay, que mentira La letra Me gusta mucho La voz de Sun Jin Ah, mira ¿Sabes que salió en Wiki Idol, tío? ¿Quién? Sun Jin Con una caja en la cabeza Que le decía Oh Jun Kei Como luego me lo explica Sí Hola Brian Jun Kei, Jun Kei, Jun Kei Sorry Por favor Que mirada Tiene Oh Ay, chica Little Es muy triste Es en plan Yo sonrío Yo sonrío Pero en verdad no ¿Sabes? Ay, qué más mono Con ti Sí, es muy lindo No me gusta El principio Mira la oficina ¿Ves? Tengo que ser un rey ¿Ves? Ay, qué pena Qué bonito Todo, ¿no? Es paisaje Qué bonito Se me están poniendo Los pelos de punta, tío Yo me voy a llorar ¿Ves? Aunque me falla Yo me fallo Es muy bonito Es en plan Lo hemos dejado Oh, mira qué guapos Es que Dukun es muy guapo, tío Ya no sé qué hacer entre Jun Kei y Dukun Es que no puedo Tengo que repartirlo de alguna forma Es buenísimo, tío Y la comparte es otro con bueno También es de hueco Y Jay me encanta también Me encanta, tío, lo hago muy No bailarán, tío Pero tocan Y ya con eso Me valen mil veces Ya, tío Super visual, tío Qué pena Imagínate decir solo de verdad A la chica que está ahí ¿Sabes? Imagínate que de verdad Tu novio viene ahí Y tiene que cantar esto Es en plan Eres mala Pero ¿por qué? Se acabó, se acabó Pero todavía la quieres A veces se me planteó Y sonreír Solo te veo a veces Y tengo que sonreír Porque tampoco quiero que veas Que estoy mal Porque eres muy dejado ¿Sabes? O porque ya no me quieres O porque yo te quiero Y tú estás con otro Porque no sabes si era empareja ¿O no? Hombre, no sé Digo, yo quisiera Es muy bonita Ya está Que por cierto Vais a tener un boxing ¿Vale? De Osun Raiz Es verdad Se lo compró Compré order ahí ¿Tú no lo compraste? Ah, pues solo Entonces yo pensaba que sí Yo compré icon Por favor Tío, te lo juro Todo el rato Un gana de llorar ¿Eh? Durante todo el vídeo A mí se me ponía la piel De gallina Qué bonita que es Es que todavía Lo tengo un poquito Pero no se va a ver Además Es que hay que moverlo Para que se enfoque Y todos los paisajes Y ellos Y así cantando de noche Con las luces Ay, qué bonito eso Una fiesta super party Así super... ¿Sabes? Bueno, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Con el cerimono Creo mucho Fiesta en el sentido De que, ¿sabes? De que había gente Y estaba como ambientado Así guay, tío Yo quiero una fiesta así Con gente Con gente Y que me canten, tío Que venga yo Que venga de ellos Y me canten Y a mí Madre mía Dejo a mi novio Y le digo Por culo Me quedo con ellos Asma Me encanta la voz de Junkei También Y a mí Bueno, y la de Jay Y la de Juanpil Es que me gustan todas Que todos tienen tan buenas voces Que... Verdad Y Dungun aprenderá No os preocupéis Pero eso que salen todos Como siempre Muy guapos Y que la canción Es muy bonita Muy triste Si veis el envío Ya salen las letras Pero obviamente Si estás pendiente del envío Pues las letras La sudan Pero si podéis ver la traducción Leerla Porque es muy Es muy triste Sí Bueno, además Si no está Que es melancólica Por... Sí, por el ritmo Y tal Pero a mí me gustan un montón Las palabras que hacen A mí también Day6 Como la de Noah 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 Y la de Ye poso Nalbara Ya, esas cosas Bueno, pues lo dejamos aquí Este vídeo va a ser un poco cortito Tal vez No lo sé Pero porque Porque hoy vais En teoría Hoy Bueno, hoy no Bueno, sí Cuando lo veáis ya Será hoy O mañana Da igual Da igual Tendréis este vídeo Y tendréis dos más Y luego aparte Mañana que es el comeback De JD Si todo va bien Sí, claro Finalmente lo hace Porque, bueno Yo ya no sé si esperar que sí O esperar que no No sé Y... Bueno, ya sabéis No sé si lo sabéis Pero con todo el lío que había con Top Pues no sabemos qué va a hacer JD Claro Y si no sabéis qué ha pasado con Top Pues... Da igual No, no, no No uséis información Porque os vais a poner tristes Stay strong Top Y... nada Como esta semana Vais a tener muchos vídeos Pues a lo mejor Serán No serán Tan largos Y explicativos Como normalmente son Porque... Nos enrollamos con una persiana Ya lo sabéis Obvio el tiempo Por cierto Laura va vestida Parece que no Pero... Es verdad Llevo ropa, eh Por si acaso A ver que no Sí, sí Voy vestida Pero como siempre Si os ha gustado Regaladnos un like Si sabéis como os llama Alfando Aclarándoslo En los comentarios Y podéis suscribiros Y darle a la campanita Simpática que os ha visto Cuando subamos vídeos Y pues... Bueno y como extra Nos podéis seguir en las redes sociales Si queréis que están en la caja En la descripción Ahí va ¡Añau! ¡Chao, pescaos! ¡Chau, chau, chau!